Este miércoles por la mañana, la estrella de Keeping Away de Kardashian sorprendió a los fans con su primera portada para Vogue Estados Unidos. Y en una larga entrevista, la empresaria comparte detalles sobre su próximo paso profesional, convertirse en abogada. Por eso y te presentamos, Kim Kardashian estudia para ser abogada. Kim Kardashian volvió a sorprender una vez más, aunque en esta ocasión no fue por alguna imagen atrevida o una declaración controvertida. Kim Kardashian ha confirmado que está estudiando para convertirse en abogada como su fallecido padre, Robert Kardashian. La esposa de Kanye West habló para la revista Vogue Estados Unidos sobre una de las decisiones más importantes de su vida y una de las situaciones que la motivaron a tomar ese camino en su formación profesional. El caso de Alice Marie Johnson Como se ha de recordar, Kim Kardashian abogó con fuerza por Alice, una mujer que había permanecido en la cárcel por más de dos décadas. Además, la estrella de reality desveló cómo había tomado la decisión de estudiar Derecho. La Casa Blanca me llamó para hablar de cómo cambiar el sistema de clemencia. Estaba sentada en la sala Roosevelt, con un juez que había sentenciado a criminales y mucha gente realmente poderosa. Y pensé, necesito saber más, menos mal que tenía abogados conmigo que podían respaldar los hechos del caso. Y añadió, siempre he querido luchar por las personas que han pagado sus cuotas a la sociedad, así que si sé más, podré hacer más. Kim Kardashian explicó que se forma como abogada a través de una firma de abogados en San Francisco, una modalidad que le permite adquirir el conocimiento sin tener que acudir a sesiones en una universidad. Y frente a todo el aprendizaje que le espera, Kim Kardashian espera alcanzar su grado de abogada en 2022, para así cumplir su objetivo de hacer un cambio. Definitivamente nunca hubiéramos pensado que Kim Kardashian la trajera tanto a las leyes, al grado de ponerse a estudiar ahora para convertirse en abogada. Pero ¿tú qué opinas de la decisión de Kim Kardashian? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.